Música Tomamos unas acciones en días anteriores, los compañeros presidentes municipales, hicimos una manifestación en casa de gobierno, porque nosotros estamos solicitando lo que es legítimamente nuestro, no estamos con el objetivo de adquirir o ser beneficiados políticamente o que esto resulte de una raja política, no, por supuesto que no es así, siempre hemos estado trabajando en coordinación, hemos estado trabajando de la mano con el gobierno del estado y con el gobierno federal a todo lo que nos han solicitado, trabajos, hemos estado siempre ahí. Pero esto ya llegó a su límite, esto ya llegó al hartazgo de los compañeros presidentes municipales, porque todavía con los nombramientos de los nuevos titulares, como el gobernador, que en una reunión previa a todo esto que estamos ya realizando, pues le manifestamos la inquietud de los presidentes municipales sobre los adeudos al propio secretario de gobierno y al secretario de finanzas que sostuvimos una reunión y tal parece que no tienen la película clara de la problemática y nosotros lo que estamos pidiendo es una solución ante nuestros problemas. Y soy más claro, los recursos de obra convenida oscilan a los 37 millones de pesos, que estos son de 2012 y 2013, y que hicieron un compromiso de pagarnos desde el enero de este año y así nos han traído, es un peregrinar en la Secretaría de Finanzas por estos recursos. Y lo más preocupante para nosotros son los recursos federales, los que gestionamos y estos oscilan entre los 120 millones de pesos. Nosotros se nos etiqueta un recurso de nuestros diputados y estos llegaron desde el mes de septiembre del año pasado, lo cual nada más nos dieron el 40% de anticipo, eso es legal. Y pues bueno, la función pública establece que tenemos tres días para presentar nuestras correcciones y la Secretaría de Finanzas tiene cinco días para que esos recursos sean finiquitados, depositados, y estamos a prácticamente un año de que esos recursos no estén depositados en nuestros municipios. Nosotros estamos solicitando y exigiendo lo que al pueblo le pertenece, lo que nosotros gestionamos y lo que el pueblo está en espera de que se concluyan por los recursos que fueron gestionados. Y por supuesto que el panorama es que no podemos permitir que esto suceda, porque eso es ilegal, esto es un peculado, el haber tomado los recursos que propios del gobierno del Estado actuales que están al frente de estas instancias, han aceptado que esos recursos fueran tomados, han aceptado que la administración de Fausto Vallejo entonces, y sus titulares de Finanzas y de CEPLADE, aceptaron que esos recursos fueron tomados, eso es ilegal totalmente. Propiamente, en el municipio de Tuxpan, el diputado Silvano Orioles nos etiquetó un recurso de 50 millones de pesos para la construcción de una obra hidráulica. El municipio de Tuxpan tiene esta característica de que cada año se venían inundando, el municipio, hay un antecedente de inundaciones en el municipio. Por tal motivo, nos detuvimos esta administración al inicio para saber qué era lo que estaba pasando. Se realizó un estudio hidrológico, el cual nos arrojó la construcción de una obra hidráulica, y que de este recurso solamente la Secretaría de Finanzas nos depositó el 40%, lo que equivale a 19 millones de pesos, es decir, nos deben 31 millones de pesos. Entonces, impacta en la obra más importante del municipio, y estamos prácticamente a la mitad de la temporada de lluvias, y la gente definitivamente está muy molesta, el por qué no se ha terminado, está parada la obra, está detenida la obra, y esto pues sí nos ha generado problemáticas en nuestros municipios. Eso es lo que hemos externado a los titulares de Finanzas y de la Secretaría de Gobierno encargada de la política interna del Estado sobre la preocupación, sobre la molestia de nuestra población, porque estas obras pues no están terminadas. Eso impacta en la obra más importante y prioritaria del municipio de Tuxpan, y que en estos momentos está detenida, y que esos 31 millones de pesos han aceptado que fueron tomados en el 2013 y que no saben dónde están. Aquellos recursos que no llegaron a la Secretaría de Finanzas y que llegaron propiamente al municipio nos ha permitido destacar en obras de impacto, en obras sociales, de mucha justicia social, y que bueno, esta innovación, esta frescura que le hemos entregado al municipio de Tuxpan, siendo también un equipo de trabajo joven, una dinámica diferente, nos ha permitido que el municipio de Tuxpan esté en desarrollo, esté totalmente en una transformación, está teniendo el lugar que le corresponde en la región oriente en el municipio de Tuxpan. En el 2013 obtuvimos el primer lugar de todos los municipios en el Estado en materia de gestión, lo cual nos ha permitido definitivamente implementar programas, obras, acciones, como nunca antes visto, gestionamos un poco más de 100 millones de pesos en el 2013, nosotros ejercemos 16 millones de pesos anuales, siendo un municipio pequeño, con recursos pequeños obviamente, y lo que gestionamos en el 2013 significa como si hubiésemos gobernado 10 años por estas gestiones que hemos venido realizando. Construimos un auditorio de usos múltiples que beneficia a la región oriente en tema de educación, remodelamos nuestra unidad deportiva, quiero destacar que en el gobierno del Estado hay personas que han desempeñado bien su papel como el secretario de Turismo, como fue entonces la Secretaría de la Mujer que logramos gestionar recursos para remodelar nuestra plaza principal, para generar un proyecto sustancial para las mujeres en cuanto a la producción de flores, que eso es característico nuestro, y que bueno también como un gran aliado en nuestro municipio, que es el ingeniero Silvano Aureoles, remodelamos nuestro sistema de lumbrado con LED ahora ya, que nos permite el ahorro, cuidar nuestro ambiente y que garantiza mayor seguridad, la gestión de viviendas en comunidades que son de alta y muy alta marginación, pavimentaciones, electrificaciones, en fin, una gran cantidad de obras que han beneficiado al municipio de Tuxpan, bulevares, puentes vehiculares, puentes peatonales, una gran gestión ante instancias, en este caso como nuestro legislador. Y también decirte que hemos innovado programas en el municipio que son únicos como el programa Yo Te Llevo, que es una beca de transporte para los estudiantes que estudian, valga la redundancia, en el municipio de Ciudad Hidalgo, en el municipio de Zitácuaro, en el municipio de Marabatío y aquí en Morelia. Es decir, tenemos cinco autobuses, somos el único municipio que cuenta con cinco autobuses y que a diario llevan a los jóvenes a estudiar, llevan a los jóvenes a estudiar y que eso permita que no exista la deserción escolar. Es un gran ahorro para sus familias y todos los días tempranito llevamos a los estudiantes. Este es un único programa innovador en el municipio. Son más de 300 jóvenes que estamos beneficiando diariamente, incluido también aquí los que vienen a la ciudad de Morelia. Tuxpan es el único municipio que tiene un proyecto muy sensible, que es una casa albergue. Es una casa albergue que está aquí en la ciudad de Morelia, que lo viví en carne propia y que esta casa tiene todo el beneficio de los tuxpenses que cuando vienen aquí a la ciudad de Morelia y se quedan a cuidar a sus pacientes, yo veía con mucha tristeza cómo se quedaban a dormir en el suelo, en las bancas, pues ya los tuxpenses cuentan con una casa albergue para descansar, para asearse, para instalarse y definitivamente es un proyecto también único en el estado. Y como el de los programas de becas para madres solteras, que este es un proyecto que arrancamos y que está beneficiando a más de 1.500 madres solteras en el municipio de Tuxpan. Y otra de las obras más importantes que en gestión con el diputado Silvano Obreoles, con ayuda de nuestra regidora de Citácuaro, en este caso, que tuvo una visión importante para poder aterrizar en nuestro municipio y que estamos ya próximos a la construcción del Centro de Justicia para la Defensa de la Mujer de la Región Oriente y de Tierra Caliente, donde se contará con la atención médica, psicológica, jurídica y albergue además también. Este es un proyecto que ya está etiquetado y que en próximos días comenzamos la construcción. En fin, y de muchos otros proyectos y programas, instalamos el Marte Ciudadano, donde atendemos a la gente de manera directa. Todos los martes se encuentran al presidente municipal, el jueves de Danzón, el viernes del Zumba, el sal sábado, los domingos familiares, en fin, muchos proyectos, muchas acciones, transformando totalmente a nuestro municipio un gobierno itinerante. Estamos una o dos días a la semana en las comunidades despachando, que no solamente sea despachar en la cabecera municipal, sino en las comunidades además.